con algo que tiene que ver con salud y que puedan obtenerlo en muy bajo costo. Hace unos minutos hablábamos con la Secretaria de Salud, C.B. Díaz y ella decía, el primero de octubre se abren los intercambios, como se llaman, los exchanges, donde la gente lo va a poder comprar. ¿Está todo preparado? ¿Está la información? ¿La gente sabe lo que viene y lo que tiene que hacer? Estamos preparando a la gente aquí, a los diferentes programas que tenemos aquí a nivel estatal, ha estado allá afuera en la comunidad dando educación sobre esos intercambios que van a haber, lo que llaman los exchanges, que sabemos que todo el mundo va a tener algún tipo de acceso, algo que ellos sí puedan realmente tener para su familia, para personas que son solteras. Yo creo que algo muy importante cuando vemos el costo de salud allá afuera, en los hospitales, sabemos que muchos de los latinos no tienen acceso, no van y vengan a un doctor de antemano, sino siempre van a la sala de emergencia. Por eso yo creo que algo aquí estamos haciendo mucho, mucho que tiene que ver con la educación, sobre ese acta que ya pasó, pero más importante el acceso que van a tener a diferentes niveles. Senadora Iris Martínez es la senadora estatal de Illinois, es además la copresidenta del Caucus Latino y está participando en la reunión, en la conferencia anual de Naleo. Muchas gracias por estar en directo a USA. No, gracias a ustedes. Y como parte de nuestra cobertura en esta conferencia de Naleo, está destacado Gustavo Valdés. Él preparó un informe sobre el tema de la inmigración y su impacto en Illinois, una historia de un sacerdote que decidió ponerse en los zapatos de quienes viven a diario el tema de venir a los Estados Unidos. El padre Gary Graff de la iglesia St. Gale en Chicago está acostumbrado a celebrar misas bilingües para servir a quien él dice es una gran comunidad de inmigrantes. En abril viajó a México. Y buscar un coyote que me iba a trasladar, de qué lado a este lado. Coyote es como se conoce a quienes cobran por ayudar a los inmigrantes a cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos. Yo quiso experimentar lo que la mayoría del pueblo que me toca servir, pues ha experimentado. Graff, quien nació en Chicago, dice que no fue difícil encontrar a alguien en el centro de la ciudad de Nogales, Sonora, que a cambio de tres mil dólares lo ayudaría a cruzar. Y entré con la mafia y llegué a una casa con 27 personas, donde estuve durante tres días. Luego de esos tres días de espera, decidió dejar el grupo, porque se le acababa el tiempo que tenía, y optó por cruzar la frontera solo. Un señor ahí que estaba trabajando en la carretera, me llevó al lugar donde, pues este, dice, ese es el camino, dice, pero por ahí está el mero diablo, y dice, no, te recomiendo. Pues yo lo hice con la intención de provocar una conversación entre el ciudadano y el inmigrante. Esa conversación comenzó cuando trató de entregarse a la oficina del sheriff en Tucson con estas palabras. Lo siento, gracias, y necesito tu ayuda. Graff dice que son esas primeras dos palabras de disculpa las que causaron controversia cuando comenzó a contar su historia. Lo siento por haber entrado, simplemente por haber entrado a este país, un nación, un país de leyes, este, brincando la barda. También, este, que el ciudadano iba a pedir perdón, por la manera en que ha recibido, y no muy bien al inmigrante. Graff propone una reforma inmigratoria que a menudo es tema de sus homilías. Dice que, a pesar de la controversia causada por su experiencia en la frontera, muchos de sus feligreses la han tomado como oportunidad para compartir sus odiseas de cómo llegaron a este país, fortaleciendo los lazos en la congregación. Gustavo Valdez, CNN, Chicago. Vamos a la pausa cuando regresemos. Nuestro segmento de éxito tiene que ver con inmigración, tiene que ver con alguien que ha encontrado el éxito en la música, en la fe, y también ayudando a los demás. Ya volvemos. Nuestro segmento de éxito hoy tiene que ver con la música y la reforma inmigratoria, y conversamos precisamente con alguien muy conocido por su música y por su trabajo en la comunidad. Se trata de Marcos Wheat, quien estuvo en Washington participando en el Desayuno Nacional de Oración, en donde los evangélicos de Estados Unidos confirmaron su respaldo a una reforma inmigratoria. Sobre eso, sobre la música y sobre su carrera, conversamos con Marcos Wheat. Es una oportunidad para nosotros venir a expresar nuestros valores, a recordarle a nuestros representantes y gobernantes que nosotros creemos en los valores de la familia, los valores conservadores, y hacer sentir nuestra presencia y escuchar nuestra voz. Su voz, sus composiciones, la gente la ha escuchado, la escucha en América Latina, la escucha en Estados Unidos. Dos o tres. Dos o tres. Hace poco la revista Time hablaba sobre la presencia latina en el movimiento religioso, el movimiento evangélico. Sigue creciendo. ¿Cómo has visto esa transformación y esa cada vez mayor presencia? Muy interesante, Juan Carlos, porque como viajo en toda la región, viajo a 17 países en promedio por año, y veo exactamente lo que está pasando en toda la región, no nada más acá en Estados Unidos, pero, y hay un crecimiento extraordinario de lo que es la iglesia evangélica en todo el mundo, y mucho tiene que ver con el hecho de que ofrece respuestas prácticas y resultados prácticos en las vidas de la familia propia en América. Bueno, la familia, el mensaje, usted le llega a la familia, le llegan los jóvenes. Y recorriendo Estados Unidos, yo he visto, por ejemplo, la participación de muchos jóvenes en sus iglesias a través de la música. Muchísimos jóvenes. Bueno, la música es algo que nos une a todo el mundo, pero la juventud le encanta más, ¿verdad?, a la música. Y aún en los conciertos míos, a pesar de que yo ya no soy tan joven, que digamos, no es cierto, pero todavía asisten muchísimos jóvenes. Y sí, el movimiento de crecimiento evangélico es muy fuerte entre los jóvenes. ¿Cómo ha hecho usted para encontrar ese mensaje que le pueda llegar al joven, que le pueda llegar a la persona mayor, que le llegue a la persona de fe? Simplemente hablando lo que es mi convicción, lo que es mi creencia personal, lo que yo abrazo personalmente. Y esto hace eco en el corazón de mucha gente que siente igual, que piensa igual o que cree igual, ¿no es cierto? Entonces, no estoy así muy preocupado de que, bueno, pues, lo voy a decir hoy. Simplemente estoy hablando de mi corazón. Y para eso, bueno, hay que llenar mi corazón también con cosas buenas para poderlas hablar desde mi corazón. No, pero hablo de mi corazón y eso hace eco en el corazón de la gente. En un momento hablábamos del desayuno de oración en Washington. Maestro de ceremonias, ¿no es la primera vez que participas en el evento? Es mi quinta vez de ser el maestro de ceremonias. ¿Cómo es el momento político, el momento de la presencia de los latinos y el momento para la reforma? Crucial, estamos en el momento, ¿no es cierto? Una de las cosas, Juan Carlos, que siempre oigo de todos los políticos, es que nuestro sistema de inmigración está rota. Ahora, lo sabemos desde hace rato y lo tienen diciéndose hace rato y estamos aquí para decirles, hermanos, échenle ganas y pónganse de acuerdo y hagamos algo. Tenemos que ayudar a nuestra gente, ¿no? Quienes siguen a Marcos, Juan, quienes siguen su música, quienes van a sus eventos, ¿cómo pueden participar? Porque hemos hablado, por ejemplo, con el reverendo Luis Cortés, con el reverendo Gabriel Salguero, decía, la gente tiene que participar, tiene que involucrarse y tiene que ser parte de este proceso. Bueno, una de las maneras es comunicándose con sus gobernantes, con sus legisladores. Entonces, eso es algo maravilloso de nuestro sistema acá en Estados Unidos, que puedo tomar el teléfono y me van a contestar en la oficina de mi representante o de mi senador. Y una de las cosas que no utilizamos mucho los hispanos acá en Estados Unidos es ese recurso, tomar el teléfono, llamarles a sus oficinas, dejarles recados. Aún si no les contestan, déjenles recados en su voicemail, mándenles un e-mail, pero haga sentir su voz y que su voz represente sus valores. Eso es lo más importante. ¿Una clave para el éxito? Para el éxito, yo diría que ser perseverante. Esa es la clave, seguir dando, seguir dando, seguir dando y el éxito viene. Y para las niñas, los niños que nos están viendo, que están pensando en su futuro, ¿cómo pueden llegar a estar donde está Marcos Witt? Empezando con lo poco que tienen en sus manos ahora mismo, ser muy fiel con eso poco y después va a venir más y va a venir más. Y como hemos reportado hoy, la reforma inmigratoria ya es una realidad en el Senado. Falta todavía el proceso de la Cámara de Representantes, todavía mucho por delante, para que la reforma inmigratoria sea una realidad, pero dio un paso fundamental. Nos vamos a la pausa, ya regresamos desde la bella Chicago. Estamos en la conferencia anual de Naleo, la Asociación Nacional de Funcionarios Selectos y Designados en Estados Unidos.